Desde el Ministerio de Gobernación en el departamento de Esteli, un grupo de paramilitares de Daniel Ortega, identificados como Frente Norte Carlos Fonseca Amador, enviaron un mensaje de amenaza de muerte en contra de los nicaragüenses opositores al gobierno sandinista. Ocultando sus rostros y usando chaquetas militares, los sujetos aseguran ser el pueblo organizado que no permitirán les despojen de las conquistas que han alcanzado. De acuerdo al grupo de delincuentes, están preparados para enfrentar cualquier acción golpista. Acusando a la oposición de ser la culpable de la actual situación económica, política y social del país, los paramilitares amenazan que cualquier intento de manifestación será aplastado. Si levantan las manos, se las abajaremos, dicen. Comunicado número 2, 13 de noviembre del 2019. Frente Norte Carlos Fonseca Amador, defensores de la paz. Los integrantes del movimiento Frente Norte Carlos Fonseca Amador, le decimos al pueblo nicaragüense que somos el mismo pueblo organizado, que estamos y estaremos dispuestos en pie de lucha y no vamos a permitir que nuestras conquistas que hemos alcanzado, por la buena dirección de nuestro gobierno, que dirige nuestro presidente, comandante Daniel Ortega Saavedra, sean arrebatadas. Estamos alerta ante cualquier acción golpista para aniquilarlos totalmente. Si levantan la mano, se las abajaremos. Queremos expresar que estamos preparados para enfrentar cualquier acción golpista que quieran realizar y que no vuelvan a causar un desorden político, económico y social. Confiamos y respetamos la labor del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, ya que ellos continuamente han respetado la constitución política de Nicaragua. Retomaremos acciones contra los principales ejecutores de este golpismo. No nos hacemos responsables de cualquier acción. A las familias también que están involucradas. A nuestro pueblo le decimos que nosotros los sandinistas somos un partido político militar, que la base política está formada por marxistas.